¿Cuándo tiene el Gobierno previsto presentar el proyecto de presupuestos de 2018 para que podamos debatirlo en esta Cámara? Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, señor González, gracias por el aplazamiento de la pregunta de la semana pasada. Y decirle que la intención del Gobierno, su voluntad es traerlos cuanto antes. Cuando tengamos los apoyos necesarios, que son evidentes, somos un Gobierno en minoría, necesitamos el apoyo de otros grupos políticos. Y lo que le invito es a que su grupo político participe en la elaboración de esos presupuestos, los debata antes de que los traigamos presentados. Y no les voy a decir ya que apoyen, pero bastaría que se abstengan. La abstención es una posición política, señor González, señora Montero. La abstención es una posición política, pero enormemente útil. Cuando lo que se trata, gracias a esa abstención, es favorecer la estabilidad política que, sin duda alguna, también tendría lugar, se fortalecería en España, gracias a la aprobación de esta Cámara de los próximos presupuestos generales del Estado. Pero no sé si es pedir mucho, la verdad, en su caso, pero por pedir que no quede. Y en ese sentido, vamos a seguir invitando a todos los grupos políticos que participen activamente en la estabilidad política y en la estabilidad económica de España. Gracias, señora presidenta. Señor González, adelante. Mire, señor Montoro, no venga con cuentos. El artículo 134 de la Constitución establece que el Gobierno deberá presentar el proyecto de presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos del año anterior. Eso quiere decir que usted tuvo que presentar los presupuestos el 30 de septiembre. Y, como no lo hizo, desde entonces está incumpliendo la Constitución. Pero el problema es que usted está demasiado acostumbrado a incumplirla. Ahora, la amnistía fiscal inconstitucional, esa que hizo para sus amigos, supuso 15.000 millones de pérdida para el conjunto del Estado. Pero es que cada vez que usted incumple la Constitución tiene consecuencias muy graves para los ciudadanos. Ahora, cada vez que se retrase en presentar los presupuestos, eso tiene consecuencias económicas, como usted mismo presentó en el plan presupuestario que remitió a Bruselas el pasado lunes. Mire, señor Montoro, la prórroga de 2016, que tuvo en vigor hasta el pasado junio, supuso la paralización práctica del conjunto de las inversiones del Estado. Y, previsiblemente, la prórroga de 2017, que entrará en vigor el 1 de enero, va a suponer la paralización de las inversiones. Pero es que, además, no se va a poder aprobar la actualización de las pensiones para que se deje de perder poder adquisitivo. Y tampoco se van a poder aprobar presupuestos para algunas leyes que se han aprobado en este Parlamento, como puede ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, señor Montoro. Entonces, explíquenos, porque tampoco se va a poder, por ejemplo, medidas que ahora son urgentes, como puede ser para compensar a los 13 millones de personas que están en riesgo de pobreza, según el informe de Urestad, o medidas para aumentar los recursos en prevención y extinción de incendios, para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que sufrimos en Galicia y en Asturias el pasado fin de semana. Señor Montoro. Pero lo peor de todo es que ustedes utilizan los presupuestos para secuestrar la Constitución, literalmente. Ustedes utilizan los presupuestos para secuestrar la Constitución. Han ya vetado 45 leyes con la excusa de la afectación presupuestaria. Entonces, si ustedes no presentan los presupuestos y no podemos presentar leyes porque afectan a los presupuestos, entonces explíquenos qué hacemos aquí, 350 diputados, señor Montoro. Explíquenselo a las 23 millones de personas que no votaron por su partido. Mire, señor Montoro, haga su trabajo, presenta los presupuestos o, mire, mejor váyase antes de que le declaren inconstitucional. Señor Montoro, España no aguanta más chapuzas. Adelante, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Señor González, yo le voy a agradecer muy sinceramente el ardor, casi la pasión que ha puesto, porque haya presupuestos generales del Estado para el año próximo. Después de esa pasión y de ese ardor, yo creo que ustedes, como grupo político, quedan fuertemente comprometidos. Pero, ¿para qué quieren que traigan unos presupuestos a un gobierno que ustedes van a negar? O sea, si da igual la clase de presupuestos que traíamos. O sea, ustedes van a hacer una oposición destructiva. Quiero decir, bueno, no es así. Pues yo le invito a que, efectivamente, hagamos cuanto antes esa negociación de presupuestos y habilitemos y facilitemos entre todos los grupos políticos de esta Cámara que tengamos presupuestos generales del Estado para el año próximo. Y ya le digo, señor González, ha hecho usted una tan apasionada defensa que no va a tratar de contrarrestar este modesto buen ministro. O sea, que es decir, después de la necesidad evidente de que tengamos nuevos presupuestos, pues nada, estamos todos mucho más convencidos en esta Cámara de que vamos a hacer el esfuerzo por facilitar su existencia cuanto antes. Desde luego, el Gobierno está convencido de que habrá nuevos presupuestos generales del Estado para el año próximo. Gracias, señora presidenta.